Radio República presenta Espacio Plural, un programa desde Cuba y para Cuba, conducido por Joaquín Cabezas de León. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Y ya comienza Espacio Plural. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Que se están creando comunidades humanas de nuevo tipo, que es la era de la informática, la comunidad virtual. Esta comunidad se basa en el intercambio de información y el conocimiento entre personas que pueden vivir en países diferentes y nunca llegan a conocerse personalmente. Las cuales tienen intereses afinos, lo que es de vital importancia para el desarrollo personal, comunitario y nacional. En un país como el nuestro, que ha estado secuestrado por los demonios de la intolerancia durante los últimos 50 años. Le damos la bienvenida y saludamos a la señora Claudia Calero, destacada de apoyo del independiente a este, su programa favorito, Espacio Plural, por estas hondas alternativas de Radio República, la opción informativa que usted esperaba. Saludos reiterados, Claudia. Buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Claudia, una primera pregunta. ¿Cuándo, cómo y por qué te inicias en el universo, Boyer? Bueno, comencé mi blog en el año 2008, en octubre de 2008. Sabía ya lo que era un blog gracias a Joani Sánchez de Generación Y, a la que conocí durante el arresto de Gorky Águila, guitarrista y vocalista de Porno para Ricardo, y que había sido detenido durante cuatro días. Nosotros hicimos un altidismo muy fuerte para presionar y que, bueno, lo soltaran. Hubo mucho apoyo internacional, mucha solidaridad. Y, bueno, finalmente él salió. Y fue un momento, sí, que sentí que había mucha gente a mi alrededor que estaba solidarizándose con las cosas, que pensaba como yo. Ya yo comencé a leer Generación Y, nada más que había visto la versión offline. Es decir, que nunca había visto un blog en realidad, ¿no?, online. Pero, bueno, Joani me ayudó en todo lo que fue la parte tecnológica, cómo se hacía el blog, cómo irlo montando. Y, bueno, así empecé. Claudia, ¿tú tenías algunos antecedentes de militar en la oposición o provienes más bien del mundo cultural? ¿Qué estudios has hecho generales? Yo quisiera que me hablaras un poco de eso. Bueno, yo no vengo, yo creo que de ningún lado. No, yo estudié contabilidad y finanzas en un técnico medio. Después estudié francés y ahora soy profesora particular de francés. Y, bueno, eso es lo que había hecho hasta ese momento. Nunca había escrito ni nada. Tenía algunos poemas ahí, pero muy íntimos, que no, nunca los he enseñado ni los voy a enseñar. Pero así como tal, escribir, no, ni tampoco tenía ningún contacto con la oposición. Bueno, conocí a Elizardo y eso, porque era amigo, es amigo de mi esposo, que es Ciro, guitarrista de porno para el Ricardo, pero bueno, fuera de eso más nada. Bueno, Octavo Cerco es una referencia a una canción de Ciro Díaz, que es mi esposo de un disco de versiones en español, de canciones polacas de un cantautor que se llama Visosky. Y, bueno, esa canción específicamente se llama Epitafio para, no, perdón, de Karsmachi, y esa canción se llama Epitafio para Vladimir Visosky, que es una canción que habla sobre un artista que va atravesando todos los círculos del infierno, tratando de, bueno, de encontrar la libertad y finalmente llega al octavo cerco, donde está completamente solo y completamente censurado, ¿no? Es una canción bastante triste y a mí me gusta mucho, como 10 minutos, es enorme. Ahora, en estos días, preparando el programa, estaba leyendo tu blog, que yo lo leo con frecuencia, y estaba viendo que hay una parte, un poco ahora que me estás hablando de, vaya, de cosas tristes y eso. No recuerdo bien en qué lugar lo leí, pero que tú definías un pueblo sin fe y de arte decadente. ¿Tú crees que el pueblo cubano está un poco sin fe y en algún momento crees que en alguna medida al arte que se está haciendo en Cuba es un poco decadente? Bueno, al arte no recuerdo, pero bueno, lo de gente sin fe y eso es justamente en la explicación de por qué octavo cerco. El arte, no creo que lo haya definido así, pero bueno, en cualquier caso no es negativo, porque la decadencia en el arte es arte igual. Pero sobre la gente sin fe, sí, es una impresión mía, un poco sobre todo mi generación, que yo, ay o no, que bueno, lo mejor que espera es poder seguir, y la generación de nuestros padres, que es una generación que perdió un poco la fe durante todo el proceso revolucionario por la decepción de todo lo que fue en realidad, por lo que ellos lucharon. Y después como una especie de pánico en el cambio, ¿no? Es decir, el cambio tampoco será para mejor, y entonces están como una especie de vacío, ¿no? Donde no están bien como están ahora, pero tampoco creen que puedan estar mejor. Y me parece muy triste como conciencia social y muy pesimista pensar así. Pero igual es una visión muy subjetiva mía, ¿no? Que puedo estar equivocada, lo cual me encantaría, hermano, porque significaría que la gente está cambiando, ¿no? Y yo creo que en mi generación hay bastante variedad en cuanto a opiniones y esas cosas. Claudia, ¿qué impacto en tu criterio que ha sido protagonista del fenómeno, porque yo clasifico al movimiento Brogier, por llamarlo de alguna forma, ante todo como un fenómeno cultural, ¿qué impacto ha tenido el fenómeno Brogier en la juventud cubana? Eso es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Tanto como un fenómeno cultural o social o político o lo que sea, ¿no? Es muy difícil. Justamente por lo que me decías ahorita, yo no sé si tú sabes que te lees mucha gente, me da mucha alegría que me digas eso, pero yo no sé cuánta gente me lee. Entonces me resulta un poco difícil medir mi impacto como para dar una opinión al respecto, ¿no? Tengo personas que vienen todos los meses a buscar la versión, actualizar el CD, incluso gente, sobre todo aquí en La Habana, que me lee desde internet, que por supuesto no es la mayoría, pero también hay a través de Procs, incluso en los centros de trabajo. Es decir, yo sé que el blog se está moviendo, ¿no? Mi blog y los otros también. Pero ya cuando de hablar de impacto me resulta un poco vanidoso, ¿no? Porque al final lo que yo hago es un ejercicio de ciudadanía, escribo lo que pienso. Y bueno, me alegra mucho que haya gente que me lee, pero si no me leyeran igual seguiría escribiendo. Porque sobre todo es un acto de placer personal, ¿no? De sentir que puedo pasar las barreras de mi propio miedo. Y lo que quisiera es que, bueno, las personas, aunque no fueran un blog, sino en cualquier otra manifestación de la vida, pudieran también romper las barreras de su miedo. Porque me parece que lo primero que hay que hacer es romper el miedo para después entonces poder empezar a cambiar las cosas. ¿Piensas, Claudia, te consideras que de tu blog estás ejerciendo el periodismo ciudadano? Sí, claro. Lo que pasa es que, a ver, es un concepto muy nuevo, periodismo ciudadano, ¿no? Pero nosotros ahora, Giovanni Sánchez tuvo la idea de abrir una academia, que ha sido genial. Y bueno, ahora mismo es que estoy dando por primera vez en mi vida la asignatura periodista. Y me estoy enterando que existe el periodismo ciudadano y que existe además el activismo en Internet, que yo creo que se parece también un poco a lo que yo hago. Que existen las redes sociales que se hacen a través de la red para esos activismos. Y bueno, yo creo que sí, que sí es periodismo ciudadano, pero es una autoclasificación. Porque yo empecé todo esto sin saber si estaba dentro del marco de una definición, ¿no? Y bueno, la definición la estoy conociendo ahora. O sea que las nociones de periodismo yo no tengo ninguna. Quisiera que me hablaras un poco sobre la academia, blog, que igual está abrió y que ustedes están participando ella. ¿Qué estructura tiene? ¿Cuántas personas van? ¿Qué clase dan? Bueno, somos alrededor de 30 personas más o menos. A veces vienen un poquito menos, a veces llegamos a 30. Y nos vemos ahí en Casa de Dios, damos clases de Derecho que las imparte el profesor Ballín. Y bueno, esa clase de Derecho empezó desde la filosofía más pura, ¿no? Empezamos por Grecia y bueno, damos por el medio debo decir que es una clase de Derecho que se convierte también en una clase de filosofía. Reinaldo Escobar imparte periodismo. Joani imparte Wordpress, que es un software libre, una plataforma para hacer blogs. Claudio Fuentes imparte clases de fotografía. Miriam Celaya imparte cultura cubana, que bueno, todavía estamos en Los Taínos. Y no sé si se me queda algo, me parece que no. Pero bueno, es que es toda una academia con recesos y asignaturas de una hora. Y es muy genial, ¿no? Porque es como volver a la escuela, pero a una escuela nueva, ¿no? A una escuela donde yo realmente puedo decir lo que pienso y donde aprendo cosas que nunca hubiera estudiado, ¿no? En la escuela. De hecho, he aprendido cosas de Los Taínos que jamás estudié. Todavía, de edad promedio, las personas que están asistiendo a la academia, más o menos, son gente joven, son gente más madura. Hay de todo, somos un grupo muy variopinto, como estudiantado. Hay personas que tienen 60 años y hay personas que tienen 18. Y bueno, ahí el rango se abre completamente, hay de todo, es muy amplio, muy amplio. Hay varias agregaciones ahí construyendo muchas experiencias de vida diferentes. Es un ambiente muy, muy agradable. Espacio Plural, una alternativa para el debate y la discusión, donde el silencio se convierte en palabra y acción. Usted está escuchando su programa favorito, Espacio Plural, por estas hondas alternativas de Radio República, la voz de los cubanos libres, con nuestra invitada de hoy, la señora Claudia Cabello. Y recuerden, estimados amigos, la palabra clave es resistencia. Claudia, yo quería hacerte una pregunta. Me parece que es fundamental, porque estoy hablando con una persona inteligente, con una persona que está informada, y una persona que... Ay, gracias. Quisiera hacerte esta pregunta. Si te pidieras, quisieras un balance del estado psicosocial de la juventud cubana, en tu criterio, ¿cuáles serían los aspectos positivos que tú debes a la juventud cubana y los aspectos negativos de ese balance? Bueno, en mi percepción, yo creo que lo positivo era, bueno, lo que hablábamos hace un instante, el avance que está teniendo la sociedad de manera general, sobre todo aquí en Havana, en provincia no puedo hablar, pero bueno, con las informaciones que me ha dado, que el disco me está llegando, eso me da mucha alegría y me hace pensar más positivamente, es que la gente está aprendiendo a hacer uso de las nuevas tecnologías para pasar información. Es decir, que las memorizadas, los móviles, las computadoras, se están convirtiendo en armas que potencian al ciudadano y bueno, a la vez que potencian al ciudadano desde un punto completamente libre, pues potencian también la sociedad civil cubana. Y eso me parece muy positivo porque es el principio del ciudadano libre, no, el ciudadano que puede informarse por sí mismo a pesar de la censura, sino que él tiene una fuente de acceso alternativo a qué es lo que está pasando y puede formarse un criterio. La parte negativa es, bueno, creo que el problema de la inmigración, hay mucha gente que se va, lo cual es completamente comprensible, porque es muy difícil a veces mantenerse en el lugar. Hay muchos amigos míos que yo sé que no se querían ir y terminaron yéndose porque ya estaban desesperados. Y también la poca voluntad que hay del gobierno de inclinar un poco la balanza hacia la gente joven y en mi opinión personal que el discurso en este último año se ha, yo diría que envejecido, si eso es aún posible, como que estamos volviendo a las mismas consignas que yo no recuerdo porque era una niña de nuevo las frases de la dirección histórica de la revolución que hace referencia, bueno, por supuesto, a aquellos que bajaron de la sierra que en su mayoría, por supuesto, ya pasan de los 80 años y como que hay una especie de abismo inquebrantable entre unas personas que tienen menos de 30 que están tratando de vivir en una sociedad donde no tienen control sobre nada y tratando de estarse en un mundo donde ya todo está predeterminado y una generación que tiene todo el poder y no hace ninguna concesión hacia esa nueva generación, ¿no? y se mantiene ahí en su estatus y eso, por supuesto, que es negativo, ¿no? Fíjate, si esta desconfianza de la juventud de los altos funcionarios cubanos que, como tú dijiste, y es bueno su rayal, son casi, todos pasan de 70, 75, 80 años, es así que hasta en la misma fila del Partido Comunista de Cuba, a raíz de todos los movimientos que se realizaron cuando ya Fidel dejó formalmente de gobernar el país, uno de los malestares que tuvieron ciertos sectores dentro del Partido Comunista de Cuba era que no habían promovido a nadie joven, todos eran hombres mayores de 65 y 70 años. Eso es importante porque eso puede, eso refleja que sí existe un conflicto generacional, que a veces el régimen lo trata de ocultar, pero sí existe un conflicto generacional hasta inclusive dentro de las mismas personas del gobierno. No, eso yo lo tengo muy claro. Yo estoy segura de que hay personas dentro de las filas tanto del Partido Comunista y me atrevería incluso a decir que dentro de la sala y dentro de Benin que están mirando con ojos de terror el futuro que se avecina, ¿no? Porque supongo que, bueno, esperanza de cambio debemos tener casi todos los cubanos al margen de la posición política que puedan tener, ¿no? Y bueno, los cambios que nunca llegan deben ser muy decepcionantes, más si uno está dentro del proceso como tal, ¿no? Porque bueno, yo que estoy ya completamente decepcionada pues tengo mucha menos fe, ¿no? Claudia, quería hacer una pregunta respecto a eso. A finales de año y yo estoy seguro que tú lo pudiste percibir, se sentía en la población de que este año iba a haber cambios más bien económicos, que iban a liberalizar algunas cuestiones como, por ejemplo, la gastronomía, el comercio, lo iban a poner en manos de particulares, que iban a haber otras formas de propiedad y eso. Bueno, no acaba de pasar nada. Inclusive que iban a cambiar la moneda, que podía haber una única moneda. ¿Qué se percibe en el entorno de ustedes allá en La Habana con relación a esto? ¿Y tú crees que la gente tenía esa ilusión, por llamar de alguna forma, esa expectativa y hasta qué punto esa expectativa empieza como a diluirse? Quisiera que me hablaras de eso. Bueno, esa expectativa de la que tú me hablas yo creo que solo la sentí el primer mes luego del cambio de poder, ¿no? Cuando Raúl ha salido la presidencia. Luego, por lo menos aquí en La Habana, todas esas esperanzas fueron cayendo, ¿no? Porque aquí hubo, lo primero que sucedió, así que yo recuerdo, fue una agresividad extrema contra todo lo que era el mercado negro, es decir, la venta de huevos, de jarros, en fin, todos esos pequeños que vendedores de ambulantes no empezaron a meter los presos, hubo un operativo también contra los taxistas particulares, es decir, los boteros, y como que esa expectativa aquí en La Habana se diluyó muy rápidamente. Lo que yo he ido ahora es como una especie de estado de miedo con el lío del cambio de monedas, me están diciendo que van a devaluar el CUC, hay como tres versiones diferentes, una es que van a devaluar el CUC, otra que viene una moneda única, pero bueno, la gente al final no me parece que sea positivo, que como que estén esperanzados con eso, sino que los veo asustados, como diciendo, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿mi dinero ya no va a valer? Y como no hay información, pero así para el año nuevo, hablamos de octubre, noviembre, diciembre de 2009, yo no sentí, al menos de las personas que a mí me rodean, ninguna fuerza así de fe, de impropiedad privada, nada de eso, nada de eso. Y incluso en La Habana ha sido creo que más de 10 años que ni siquiera se entregan licencias para alquilar extranjeros, y bueno, eso no iba a cambiar, es decir, de ese tipo de comentarios si no he oído nada. Claudia, algunos analistas piensan que el sistema político cubano empieza a irritarse por las críticas que desde la cultura realizan artistas jóvenes e independientes. ¿Qué piensa Claudia Cadero de esta observación? Bueno, yo creo que cualquier granito de arena que se ponga dentro de lo que es la libertad de expresión, ya sea desde la cultura o desde cualquier otra manifestación social, desde la oposición, desde una postura incluso semioficialista, está bien, yo soy completamente optimista con respecto a eso, que las personas desde sus posiciones fueran cuales fueran puedan en algún momento determinado romper un poquito y echar un poquito para alejar de sí la línea de lo que yo debo decir, y eso me parece muy bueno y en el campo del arte yo creo que desde los 80 en los 80 hubo un movimiento muy fuerte de artistas que hicieron performance y todo eso y yo creo que se está retomando un poco y me parece muy bien. Yo creo que todas esas cosas pueden calar un poco en lo que es el gran muro de la mentira y abrirle un hueco aunque sea pequeñito cada persona es como un granito de arena y cada granito de arena hace un poquito Claro Claudia para este año está convocado el Congreso de la Juventud ¿se puede esperar algo de ese Congreso? ¿Qué hablan los jóvenes? Los jóvenes a pie inclusive los jóvenes que de cierta medida están vinculados al tema sobre ese Congreso Bueno mis amigos que tengo algunos amigos que pertenecen a la Juventud porque sabes la universidad y bueno en la universidad es muy difícil no pertenecer a la Juventud ni siquiera me han hablado de eso Yo no puedo yo personalmente no espero nada del Congreso pero siempre estoy a ver y me encantaría sorprenderme que de pronto separara un Elías Ferado y la en el Congreso sería perfecto ojalá y suceda pero realmente no lo creo me gustaría sorprenderme Claudia en reiteradas ocasiones el gobierno cubano ha manifestado en diferentes foros internacionales inclusive voceros del gobierno de que el problema del acceso libre o el acceso de los cubanos a internet está limitado producto embargo utilizar el término que se utiliza en el exterior o bloqueo que tiene el gobierno norteamericano sobre el régimen cubano y que producto de eso Cuba no tiene acceso a las tecnologías ni a los cables de banda ancha para poder liberalizar y que todos los cubanos tengamos acceso a internet en tu criterio Claudia que estás en ese mundo y que yo sé que te cuesta mucho trabajo situar tus cosas en internet ¿cuáles son las causas reales que hacen que los cubanos a bien no tengamos acceso a internet? Bueno en lo que la vida a mí me ha demostrado y justamente lo de la anterior a Obama no lo sé porque veo mi blog bueno después de la presidencia de Obama Obama levantó justamente las restricciones que dentro del bloqueo afectan al tema de las telecomunicaciones en Cuba y tengo entendido incluso que se trató de hacer algún tipo de diálogo para que alguna empresa norteamericana pues invirtiera en Cuba para el asunto de las telecomunicaciones que van desde internet hasta los celulares y el gobierno cubano se negó y justificó con el conocidísimo y llamadísimo cable que va a venir de Venezuela hacia Cuba es decir que a priori ahora mismo el bloqueo no está ejerciendo ningún tipo de censura sobre el asunto de internet aunque por supuesto continuamos sin banda ancha porque bueno el gobierno no ha invertido en tener banda ancha y yo pienso que no ha invertido porque no quiere invertir porque no le interesa que el ciudadano llegue a internet y hoy mismo justamente estaba leyendo en la prensa internacional que se hicieron declaraciones por parte del gobierno cubano que dijeron que de todas maneras en el 2011 cuando finalmente llegue el cable venezolano pues se van a priorizar una vez más los accesos públicos es decir los accesos desde los hoteles quizás desde los centros de trabajo mejor de los casos desde las escuelas pero no se tendrá en cuenta el acceso ciudadano es decir yo en mi casa podré tener internet sobre eso no se hizo ninguna prioridad ni siquiera se mencionó lo que me hace pensar a mí que el gobierno cubano una vez más va a ignorar este paso llevar internet a la casa de los cubanos y bueno yo creo que eso demuestra claramente cuál es la posición del gobierno cubano y cómo además se escuda porque la gente aquí no sabe que esas restricciones sobre las telecomunicaciones fueron levantadas en el bloqueo para justificar su poca voluntad de liberar la información por eso es que yo tengo una postura en contra del bloqueo es decir yo estoy a favor de que se levante porque levantarlo primero potenciará al ciudadano cubano que podrá moverse más libremente y tendrá acceso tanto a dinero como a tecnologías y esas cosas y además porque dejará al gobierno cubano sin justificación para toda la censura sobre la libertad de expresión que ejerce que hoy por hoy se justifica justamente en el bloqueo y bueno me parece que en el caso de internet la responsabilidad completamente es del gobierno cubano y habrá que esperar al 2011 cuando llegue el cable venezolano si realmente entonces veremos la conclusión si hay voluntad de que el cubano tenga internet su caso o no bueno ese es el beneficio de la duda hasta allá a pesar de mi el cienticismo al respecto pero quisiera finalizar el programa con la siguiente reflexión de Joana Sánchez autora del blog Generación D el cubo internet se ha convertido en un medio informativo y de opinión que debe suplir el papel de una prensa una televisión y una radio altamente controlada por el gobierno algo así como el único requisio para opinar agradecemos la participación de la señora Claudia Cabello convocando a nuestros oyentes a otra edición de su programa Espacio Plural por estas ondas alternativas de Radio República la opción informativa que usted esperaba saludos y muchas gracias y recuerden la palabra clave es resistencia han escuchado Espacio Plural un diálogo interactivo desde Cuba y para Cuba conducido por su presentador y amigo Joaquín Cabezas de León los esperamos en una próxima edición de Espacio Plural por las ondas alternativas de Radio República de la ciudad